Si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un canetar, ella quiera mi herida, todo, todo se ha de vida. El día que me quiera, la rosa se engalara, se vestirá de fiesta, con su mejor color, y advierto la carpara, mirar que ella es mía, y lo que la portará, se cortará su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, los mirarán pasar, y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá su cara de mi, con suelo. El día que me quiera, no habrá más que armonía, verá clara la aurora, y alegre el maranteal, traerá quieta la brisa, rumor de... ...